¡Hola, hola caramelitos! Bienvenidos a mi canal. Para este video les traigo este maquillaje que me parece que está súper genial para la despedida del año, año nuevo o año viejo, dependiendo de cómo le digan ustedes. Hay mucha gente que le dice año viejo, acá le decimos año nuevo, pero bueno, no sé cómo le digan. Es para despedir este 2017 y me parece un maquillaje súper bonito y muy fácil de hacer. Tiene pestañas postizas, pero si ustedes quieren no aplican pestañas postizas. Tiene el toque de brillo, el toque rojo, que para mí no puede faltar a fin de año. Y sí, es súper fácil. Y para no hacer esta introducción tan larga, vamos a empezar con el tutorial. Ok, amores, aquí pueden ver el maquillaje y lo pueden ver más de cerca y está súper bonito. Yo quise hacer como unos tonos fríos, pero es el labial rojo hermoso que no puede faltar para esta época. Y pues vamos a empezar con el tutorial. Les quiero decir que yo hice mis cejas y mi rostro. Y aquí lo que estoy haciendo es sellar el corrector y aplicando un poquito de polvo también en lo que es el párpado, que esto me va a servir como prebase de sombras. Estoy aplicando y sellando con polvo lo que es la parte de los pómulos para dar también un poquito de iluminación. Y estoy dejando un poquito de producto por si cae alguna sombra que estoy aplicando en este momento, sea más fácil retirarla. Estoy aplicando un tono como ladrillo en lo que es la cuenca de mi ojo y lo voy a oscurecer un poquito con un tono amoratado, un tono más oscurito. Y esto lo estoy aplicando simplemente en la parte externa de mi párpado. Ahora lo que voy a hacer es tomar un corrector, en este caso fue un corrector blanco y voy a limpiar todo el párpado móvil o la almendra del ojo simplemente dejando un espacio de la mitad, un poquito más atrás de la mitad hacia atrás. Y aquí estoy aplicando lo que es una sombra que es como plateada pero con un subtono morado. Y la estoy aplicando encima de este corrector blanco y luego en el canto externo apliqué lo que es una sombra más oscurita, moradita. Y apliqué los mismos tonos de transición en lo que es la parte de abajo de las pestañas y un tono más claro en lo que es el hueso de la ceja y apliqué pestañas postizas. Aquí estoy aplicando lo que es pestañina para unir mis pestañas reales con las falsas. Y aquí estoy aplicando lo que a mí más me gusta del maquillaje que es el iluminador y esos iluminadores que estoy usando me han matado. Ya saben que en la caja de información tienen todos los productos que he usado y miren ese glow tan hermoso. O sea, miren eso. A mí me ha encantado muchísimo. Este iluminador también lo voy a aplicar en lo que es el lagrimal de mi ojo. Y listo chicas, apliqué mi labial y así fue como quedó este maquillaje. Ok chicas, espero les haya gustado muchísimo. Como pudieron ver está súper fácil de hacer este maquillaje. Por favor si ustedes lo recrean no olviden enviármelo a mis redes sociales. Que por aquí en la caja de información van a estar todas. También te invito a que te suscribas a mi canal si eres nuevo para el próximo año. Por favor, quiero que seamos muchísimos. Así que un beso gigante para todos ustedes. Espero les haya gustado y nos vemos en el próximo video. Bye. Bye.